Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy 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 No le salió ni se va yo, no le salió ni se atoruba Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose Le churriquesa cosas así, ne con el coca catagose ¡Gracias!